Tras mi soledad, ¿dónde estaré? Estaré a ser de entre otra vez Y si, yo te lo hice Y hasta eso, aquí estaré Esperándote con todo el corazón Así que Así que Quiero expresar ¿Qué sí, yo te lo hice Y hasta eso, aquí estaré Estaré a ser de entre otros Quiero decir, yo te lo hice ¡Todo por la forma de carne! ¡Y no se puede que se me creen de música grande! ¡Y esa tienda bonita que no va a ir con la vida! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!